Si bien se menciona que la película de Avengers Endgame ha sido una de las más taquilleras este 2019, bueno, han surgido noticias a lo largo de este tiempo, curiosidades, detalles sobre esta grandísima película y uno de estos detalles es algo que acaban de sacar hace poco y que han compartido los hermanos Russo que ellos crearon una escena que no salió realmente barata, sino inclusive se puede tratar de la escena más costosa en la historia del cine. Y no, no es la escena en la batalla contra Thanos. Bueno, a continuación voy a comentarte qué escena es y todos los detalles que han arrojado sobre esta escena y muchas curiosidades que te dejarán impactado. Así que no te despegues de este video y comenzamos. La escena que comentan los directores se enfoca al funeral de Tony Stark. Pues bueno, cabe mencionar que tuvieron reunidas a muchas estrellas de Hollywood, tales fueron Gwyneth Paltrow, Mac Ruffalo, Bride Larson, Benedict Cumberbatch, Marissa Tomei, Samuel L. Jackson, Angela Bassett y Michael Douglas. Pero, ¿por qué esta escena es una de las más caras en la historia del cine? Bueno, comentaba Joe Russo que estaba haciendo una pequeña broma, pero lo más seguro es que esa era la escena más cara en la historia del cine. ¿Por qué? Porque en ese momento habían muchos salarios juntos en esa escena. Y a diferencia de la escena de la batalla contra Thanos, es que en la batalla contra Thanos claramente se usaron muchísimos efectos especiales, agregando a multitudes de personas que realmente no estuvieron en la grabación, solamente unos cuantos actores principales grabando diferentes escenas distintas. Pues bueno amigos, como dato curioso, revelaron los directores cómo consiguieron rodar esta magnífica escena sin que nadie filtrara alguna información. Pues bueno amigos, todos los actores fueron llevados a rodar esta escena con el único pretexto de que iban a grabar una boda. Es un poco triste pensar en eso, sabiendo lo que iban a grabar en realidad. Pues bueno amigos, en ese lugar se encontraban muchas personas, había agentes, equipo técnico, maquillistas, peluqueros, y bueno, le iba a resultar realmente difícil evitar alguna filtración. Pues bueno amigos, así que todos llegaron con el pretexto de rodar esa escena, comentándoles a todos de que iba a ser una grabación de una boda que se iba a presentar en algún futuro de las películas de Marvel. Pues bueno, el día en que llegaron comenzaron a vestirlos a todos de negro y todos los actores comentaban de que era una boda muy extraña. Entonces fue en ese momento cuando ya estaban todos listos que en realidad esa escena se iba a tratar de un funeral. Solamente la actriz que sabía de todo esto es Gwyneth Paltrow, que esta actriz es la que le da vida al personaje de Pepper Potts y es la pareja de Tony Stark. Ella era la única que sabía lo que se iba a filmar en ese momento, pues se lo comentaron antes los directores porque eso era un momento realmente intenso y tenía que notarse en pantalla. Es algo que lleva más preparación y no puede hacerse al instante. La mayoría de los actores descubrieron ese día lo que iba a ocurrir y el director argumenta de que es una prueba del gran talento que tienen. Pues bueno amigos, esta ha sido la escena más cara dentro del universo cinematográfico de Marvel, por así decir, y también en la historia del cine que hemos podido ver, ya que se plasman muchos de los salarios que pudimos ver en una sola escena. Estuvieron grandes personajes de Hollywood y bueno, esta escena la consideran los directores de Marvel, que es una de las más caras en la historia del cine. Si te gustó este video regálame un gran bate y pulgar arriba, apóyame compartiendo este video con tus amigos, suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes. Te ha hablado tu último amigo y sin nada más por el momento, soy Wilter, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!